Según los informes, el duque y la duquesa de Sasex están en desacuerdo con Netflix por sus docuseries, después de que la reacción de la nación a la muerte de la reina los hiciera desesperados por retrasarla. Se afirma que Harry y Meghan le han pedido a la red de transmisión que siga transmitiendo el programa hasta el próximo año mientras editan el contenido. Según los informes, estos incluyen comentarios de atenuación sobre el padre del duque, el rey Carlos III, y su madrastra Cami. Una fuente de Netflix dijo, Harry y Meghan están aterrorizados por tratar de atenuar incluso el lenguaje más básico. Pero es su historia, de sus propias bocas. Y otra fuente dijo, han realizado solicitudes significativas para retirar el contenido que han proporcionado, en la medida en que algunos empleados de Netflix creen que, si se les otorga, archivará. La producción debía salir al aire en diciembre, después de la quinta temporada de The Crown el próximo mes. Las fuentes de Netflix insisten en que los cineastas están tratando de mantenerlo sin cambios y seguir adelante. Harry, de 38 años, y Meghan, de 41, hicieron la serie como parte de un acuerdo de 100 millones de dólares, 88 millones 500 mil libras, con el gigante del streaming. Se ha contactado. Mientras tanto, también se dice que las memorias literarias del duque, que originalmente se esperaba que Penguin Random House publicara en noviembre, se retrasaron hasta el próximo año. Se sugiere que Harry, que tiene un contrato de tres libros de casi 40 millones de libras esterlinas, quiere hacer modificaciones, incluido el contenido que podría no caer muy bien. Los retrasos se producen cuando un libro explosivo afirma que el ansioso personal real se sintió enfermo antes de trabajar con los Sussex. Se dice que algunos quedaron temblando antes de las reuniones con Meghan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!